Cuando una persona tan especial se siente en confianza, pasan cosas buenas, como nos pasó con Andrea Mesa, que se ha hecho muy amiga de que iba en casa con Telemundo. Le abrió su corazón a Carlos en esta entrevista exclusiva. Hay que conocerla más a esta reina. Los que no conocen de cerca el certamen o si son fanáticos del certamen, pero lo ven de afuera, ven esto como algo inalcanzable. O sea, es como... Y quiero que la gente sepa el día a día de una reina. Bueno, cada día es diferente. No tengo una agenda así estructurada de todos los días de 9 a 11 de la mañana haces esto. No. Me mandan una agenda por semana. Todos los domingos me llega mi itinerario semanal y ya me dicen, bueno, esta semana te toca medios de comunicación. O esta semana, ¿sabes qué? Son fittings porque vamos a tal viaje. Pero cuando estoy aquí, por lo general tengo pruebas de vestuario para próximos eventos. Algo que me fascina es God's Love We Deliver. Es una fundación con la que colaboramos y básicamente es empacar comida. Parece algo tan simple, pero cuando ves todo lo que conlleva y tantas personas que son beneficiadas, hacen 10 mil platillos al día. Y me encanta donar mi tiempo. Te quiero preguntar sobre la pandemia, porque evidentemente te tocó un año, tanto a ti como a Sosibini, un año en el que hubo pandemia. ¿Cómo afectó esto a tu reinado? Empezó un poquito lento. Sí, empezamos como a mitad de las entrevistas a través de Zoom. Y el primer viaje, aparte de México, que he estado yendo y viniendo muy seguido, el primer viaje internacional lejos fue muy complicado regresar a los Estados Unidos. Por todas las restricciones que tienen los países ahorita por COVID, no sabían que por llegar a Sudáfrica, no tengo pasaporte americano, no podía regresar a Estados Unidos, a menos de que tuviera una carta de excepción expedida por la Casa Blanca. Entonces no podía regresar a Estados Unidos. ¿Y la Casa Blanca dio la tarjeta? Me dieron la carta de excepción. ¡Ay! Nuestra reina es conocida en la Casa Blanca, para que sepa. Siento que le has dado un respiro, un refresco, por decirlo así, al certamen en el ámbito de que ha sido la reina del pueblo. O sea, la gente comparándote con otras reinas, dice Andrés, es muy cercano al público. Incluso a muchas personas hasta les molesta el que seas tan alcanzable para la gente, para los fanáticos cuando te ven, los saludas. ¿Tú cómo tomas eso? Yo creo que eso es algo que siempre quise ver en una reina de belleza. Yo soñaba con conocer una Miss Universo y que me saludara con gusto, que se tomara una foto conmigo. Te hace sentir que eres cercano a esta persona, te hace sentir inspirado, conectado. Y es lo que me gusta hacer. Aparte yo, me conoces, la gente a lo mejor que no me conoce no lo sabe, pero soy alegre, soy relajada, me tomo la vida no tan en serio. Entonces me gusta tener esa conexión con las personas y me gusta ser normal. Y a la gente le molesta eso porque ellos esperan una figura inalcanzable, esperan a una mujer perfecta. No existen las personas perfectas, déjenme decirles. Y es cansado tener que estar fingiendo en las cámaras, tener que estar fingiendo en las redes sociales y decir, Ay, yo siempre estoy perfecta, yo siempre me siento bien, yo siempre estoy lista, yo siempre estoy feliz. No es cierto. Ay, te amo, te amo, me encanta. ¿Sabes qué me hace conectar a mí con ella? Es muy real, es una chava relajada, real, que no se cree lo guapa que es porque es muy bella, pero no se la cree. ¿Sabes qué me hace conectar a mí con ella?